Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesita. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Más gas, setenta y uno, cuatro, veintisiete, veintisiete, uno, cuatro, veintisiete, veintisiete. Más gas, siempre seguro y a tiempo. La mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario. Lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana con Lucero Rodríguez. Desde el amanecer, noticias cercanas a la gente. Así son las noticias. Para que usted esté informado con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo. En la radio del diario, comprometido siempre con usted. Noventa y siete punto siete AM Diario con Lucero Rodríguez. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Sengar tiene para ti la mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta. De lunes a viernes de ocho a nueve de la noche. Rock Show. Con Miguel Sengar en la radio del diario noventa y siete punto siete contigo en el rock. A todos lados. Todo el mundo habla porque hablar es fácil. El espacio en radio donde escucharás todos los temas actuales y de mayor tendencia en redes sociales. La neta. Luis Tobilla te habla con La neta en la neta. Todos los sábados de tres a cuatro de la tarde por la radio del diario. Noventa y siete punto siete contigo a todos lados. La neta. El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa. La remontada. Un espacio para los deportes. Escucha a Jorge Mazariegos y Eduardo Solís. De lunes a viernes de doce a una de la tarde. La remontada. Nada se queda igual. La jugada continúa. El resultado del juego. Hasta el final. La remontada. Por esta frecuencia. El noventa y siete punto siete FM. La radio del diario. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de cuatro a cinco de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia. Noventa y siete punto siete FM. La radio del diario. La radio del diario. Cultura y ciencia. Un espacio para entender los cambios de la vida diaria. Impulsando los nuevos valores chapanecos. Escucha a Ángel Cañas y Rafael Molina todos los sábados de nueve a diez de la mañana. Con sus invitados. En el que abordarán temas relacionados a los ámbitos cultural y científicos. Cultura y ciencia. Siempre a la vanguardia. Por la radio del diario. Noventa y siete punto siete FM. A todos lados. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesita. Deportes. Política. Nacional e internacional. Sociales. Y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Siempre segura y a tiempo. Siempre a veloz y completo. Llegó más gas. Llegó más gas. Más gas. Sesenta y uno cuatro veintisiete veintisiete. Uno cuatro veintisiete veintisiete. Más gas. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. La mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario. Lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana con Lucero Rodríguez. Desde el amanecer. Noticias cercanas a la gente. Así son las noticias. Para que usted esté informado con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo. En la radio del diario. Comprometido siempre con usted. Noventa y siete punto siete AM Diario con Lucero Rodríguez. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Sengar tiene para ti la mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta. De lunes a viernes de ocho a nueve de la noche. Rock Show. Con Miguel Sengar en la radio del diario noventa y siete punto siete contigo en el rock. A todos lados. Todo el mundo habla porque hablar es fácil. El espacio en radio donde escucharás todos los temas actuales y de mayor tendencia en redes sociales. La neta. Luis Tobilla te habla con La Neta en La Neta. Todos los sábados de tres a cuatro de la tarde por la radio del diario noventa y siete punto siete contigo a todos lados. La neta. El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa. La remontada. Un espacio para los deportes. Escucha a Jorge Mazariegos y Eduardo Solís. De lunes a viernes de doce a una de la tarde. La remontada. Nada se queda igual. La jugada continúa. El resultado del juego. Hasta el final. La remontada. Por esta frecuencia. El noventa y siete punto siete FM. La radio del diario. Caminando con los ángeles. Un programa donde encontrarás la conexión con los ángeles. Donde se hablan temas de luz. No hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de los ángeles y arcángeles. Acompáñanos todos los martes y jueves de diez a once de la mañana por la radio del diario noventa y siete punto siete. Contigo a todos lados. El noventa y siete punto siete FM. La radio del diario. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesita. Deportes. Política. Nacional e internacional. Sociales. Y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Siempre seguro y a tiempo. Siempre veloz y completo. Llegó más gas. Llegó más gas. Más gas. Setenta y uno cuatro veintisiete veintisiete. Es uno cuatro veintisiete veintisiete. Más gas. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. La mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario. Lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana con Lucero Rodríguez. Desde el amanecer. Noticias cercanas a la gente. Así son las noticias. Para que usted esté informado con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo. En la radio del diario. Comprometido siempre con usted. Noventa y siete punto siete. AM Diario. Con Lucero Rodríguez. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Sengar tiene para ti la mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta. De lunes a viernes de ocho a nueve de la noche. Rock Show. Con Miguel Sengar. En la radio del diario. Noventa y siete punto siete. Contigo en el rock. A todos lados. Todo el mundo habla. Porque hablar es fácil. El espacio en radio donde escucharás todos los temas actuales y de mayor tendencia en redes sociales. La neta. Luis Tobilla te habla con La Neta en La Neta. Todos los sábados de tres a cuatro de la tarde por la radio del diario. Noventa y siete punto siete. Contigo a todos lados. La neta. El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa. La remontada. Un espacio para los deportes. Escucha a Jorge Mazariegos y Eduardo Solís. De lunes a viernes de doce a una de la tarde. La remontada. Nada se queda igual. La jugada continúa. El resultado del juego. Hasta el final. La remontada. Por esta frecuencia. El noventa y siete punto siete FM. La radio del diario. Caminando con los ángeles. Un programa donde encontrarás la conexión con los ángeles. Donde se hablan temas de luz. No hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de los ángeles y arcángeles. Acompáñanos todos los martes y jueves de diez a once de la mañana por la radio del diario. Noventa y siete punto siete. Contigo a todos lados. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de cuatro a cinco de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bienvenidos a La Remontada. Son las doce del día con diez minutos y ya estamos completamente en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, acá en el Libramiento Sur Poniente de Tuxtla Gutiérrez. Quédense con nosotros esta siguiente hora de programación a través del noventa y siete punto siete FM, la radio del diario. Vamos a platicar un poco del Tocho Bandera porque ya hay campeones, este fin de semana hubo actividad. Se viene también para este viernes la edición número tres de este evento de artes marciales mixtas que ya dijeron todo listo. Así que vamos a detallar todos estos certámenes que estarán siendo presentados en fin de semana. Hablamos también un poco del béisbol, hablamos de la Champions y de la Conca Champions el día de ayer. Todos ellos se lo creen, pero pues bueno, ganaron al final el equipo del Atlas. Logró vencer al equipo de Odincia, así que no vamos a dar los detalles de ello. Vamos a hablar también porque hoy son los dos últimos goletos que están buscando a los cuartos de final. Napoli contra el Frankfurt y el equipo del Madrid contra el Liverpool. Son las acciones que tiene hasta el momento el fútbol internacional. Y de último momento pues Aaron Rodgers ya anunció que tiene una intención de jugar con los Jets de Nueva York. El gobierno de México también ha invertido más de dos mil millones de pesos en la promoción del Jets de Nueva York. En México dos mil veintiséis, el sistema mundial espera revivir estos juegos con más equipos, con más actividad. Así que está pues en espera de todo esto. Nos dice que está muy bajo el audio, mi querido Cris. Chécanos ahí los micros, porfa. Gracias a la gente que nos está siguiendo ya desde temprano puntuales a la cita. Ya lo escuchó usted, está conmigo Eduardo Solís. Bienvenido Lalo a la remontada. Mucho que platicar el día de hoy, mitad de semana. Y pues bueno, a darle con esto a la remontada. Bien, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, oye, no puedo dejar pasar el tema que trataron hoy por la mañana en AMB con la invitada, con este tema. Y digo que no lo puedo dejar pasar porque de verdad uno lee y uno no puede estar al margen de algunas cosas que pasan en el mundo respecto a los cargos públicos y la honorabilidad en un montón de países, en un montón de lugares, cuando sucede un tema en el que puedes tener responsabilidad o no, pero el simple hecho de que suceda en algo que es de tu injerencia, en algo que atañe a ti. He visto, por ejemplo, hasta primeros ministros, que pues son los menos culpables, pero son los primeros que pagan. Así es. Aquí, en este caso, hay tanto que todavía no se alcanza a aclarar. Así es, de acuerdo contigo. Que lo ideal hubiera sido desde el principio, cuando sucede, ¿saben qué? Pues yo me voy a hacer a un lado del cargo, vamos a atender este asunto hasta que se solucione, pues ya después vemos, pido una licencia, voy a arreglar este tema para ver qué pasó, y pues ya cuando yo compruebe que de ninguna manera, por ninguna circunstancia sucedió algo en el que yo esté relacionado de manera directa o indirecta, pues ya vuelvo al cargo si es necesario, si no, pues ahí está, es algo que pasó y que, de hecho, no es como que te puedas desatender, no es algo como que tú puedas dejar al, ah, pasó, pero pues yo no tengo nada que ver, no, claro que sí, claro que sí. Tienes todo, todo. Claro, claro. Al final del día, ese inmueble, ese escenario, ese espacio, 24-7 por los seis años que te entregan el cargo, cuatro y meses hasta el momento, es tu responsabilidad. Ahora, el asunto este de la formación integral por el cual tú tienes atletas recluidos, o, ¿cómo le podemos llamar? Los tienes concentrados en una sede, les das escuela y todo eso, se trabaja de una manera muy integral con ellos. ¿Cómo es esto de integral? Pues se les da educación con el tema académico, se les da alimentación, se les da en muchos casos un lugar donde estar, donde vivir prácticamente, y se supone, se les debe dar seguimiento psicológico, psicológico. Yo me acuerdo, hay un montón de fotos previas a iniciar con este sexenio, no sé si la nombraron, no sé si le dieron el cargo, pero había una persona que se suponía era la encargada de ese rubro y ha desaparecido. Ya no hemos sabido de ella, por lo menos relacionada con el Instituto del Deporte, pero en aquel tiempo sí, porque era muy dada a tomarse las fotos, a salir con este deportista, casi casi colgarse la medalla de que por mí fue este asunto, y a lo que quiero llegar es a este tema. Si se contaba con esta situación integral, ¿cómo es que a un atleta en proceso de alto rendimiento que pudo haber presentado? Porque esto de, digo, tratando de ser ingenuo, perdón, esto del patrón de los suicidas no aparece de la noche a la mañana. Están dando señales a cada rato y en cualquier momento. ¿Cómo es que si contaban con este tema no se dieron cuenta? No se dieron cuenta. Te digo, entre más escarves, más... No, no, a mí, te juro, me parece algo terrible. Vamos a ir a la pausa y ahorita volvemos con más acá en La Remontada. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesita. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Sengar tiene para ti la mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta. De lunes a viernes de 8 o 9 de la noche. Rock Show. Con Miguel Sengar en la radio del diario 97.7 contigo en el rock a todos lados. Todo el mundo habla porque hablar es fácil. El espacio en radio donde escucharás todos los temas actuales y de mayor tendencia en redes sociales. La neta. Todo el día con 18 minutos. Seguimos con más información aquí en la remontada. Gracias a toda la gente que está con nosotros a través de redes sociales. Recuerde que estamos como la radio del diario. Facebook, Instagram, TikTok. Twitter también aparecemos con ese nombre. Muchísimas gracias y recuerde que nuestros programas se vuelven podcast y se quedan ahí en Spotify. Búsquenos igual como la radio del diario para que estemos en contacto. Tenemos boletos para NASCAR. Recuerde pases dobles para que usted se vaya a disfrutar del evento este 26 de marzo en el superóvalo de Chiapas. Con la primera fecha de la temporada 2023 de la NASCAR México Series que viene a Tuxtla Gutiérrez. 9616122860 para que usted pueda ganarse sus accesos a este certamen. Seguimos con más Lalo y es que sí vaya que está muy interesante la entrevista de la mañana. Pues me sorprendió mucho temas que quizá no se habían tocado, que quizá se desconocían, que quizá lo tienes que llevar con mucho sigilo por el tema, por la situación en la cual sucedió. Pero sí comparto lo que acabas de mencionar. Que durante una administración pues la responsabilidad es completamente tuya. No puedes decir vayan y díganselo a él, vayan porque fue la responsabilidad. No, es la primera persona que tiene que salir al frente en situaciones como estas. No solo como se aplica en ocasiones que tienes que ser el primero en tomarse la foto porque ya hubo un logro. Hay muchos que se han fotografiado, que se han colgado medallas que no les corresponde, los han premiado por dichas acciones y ahora sí dijéranlelo o en las buenas o en las malas, ¿no? Sí, sí. No solo en una. No, y bueno, ahí viene otra cosa que es bien interesante porque al final de cuentas con toda esta polémica que ha surgido en distintos temas, con distintas situaciones relacionadas específicamente con esa dependencia, pues es evidente que si ellos van y se aventuran a las redes sociales, pues ahí hay de todo. Pero me parece que es como que también su hábitat, ¿no? Porque ahí tienen la fortuna de, con los amigos, con los bots y con todos estos asuntos, pues tener quizá esa esperanza de que alguien los defiende. Sí. Aunque, pues evidentemente sabemos todos que los únicos que pueden en algún momento querer contravenir alguna situación que es evidente, pues tienen que tener algún interés por ahí. Eso está claro. Y para Muestra en Botón, pues se traen un asunto ahí con el tema del taekwondo. Ay, Dios. Que de verdad da risa, pero bueno, al final del día, pues es eso, ¿no? Y está esta situación en la que al final todo va a caer por su propio peso. Yo insisto, a mí me da mucha tristeza que ellos mismos no sean los más preocupados por aclarar ese tema. Que no es cualquier cosa. Jamás me dieron el interés. No, va a ser muy triste que tu paso por el instituto sea recordado por eso. Sí. Por eso, nada, ya olvídate de los discursos. Porque no solamente se queda ahí, eso te va a perseguir a donde vayas. A donde vayas. A donde vayas, sí. Entonces, por eso te digo, a mí me parece que la postura más lógica era en algún momento decir, ¿saben qué? Lo que más me interesa es aclarar este punto, porque no se cayó una barra, no se cayó una lámpara, no se levantó la pista de tartán, no se agrietó la alberca. O sea, no, no, hermano, no. Es algo que ya no tiene solución. La única manera que tú puedes salir bien librado de un tema de este tipo es legalmente aclarándolo. Y cómo, dando seguimiento, aportando todo lo necesario y buscando la forma de que se haga justicia con lo que haya pasado. Si las investigaciones conducidas de manera propia indican que sí pasó lo que dicen, pues, hermano, sal y hazlo público. Aquí está, este es el proceso, este es el responsable, se hizo así, se investigó de esta manera, aquí están las pruebas, se acabó. Por favor, de aquí en adelante, de este tema lo tratamos de esta manera, porque aquí está ya. Pero, ¿cuánto tiempo tiene? Tres años más. Imagínate, tiene tres años. La investigación como que camina, pero no avanza, como que hay muchas imprecisiones y como hay muchos temas. Eso está turbio. Y lo más complicado es que tú, inmiscuido de manera directa, porque insisto, no es que tú hayas ido a hacer las cosas, pero es tu responsabilidad. La dependencia es tu responsabilidad. Ese proyecto específico de alto rendimiento en esa disciplina es tu responsabilidad. Entonces, tienes que ser la más preocupada porque eso se quede esclarecido de pie a cabeza. No puedes dejar uno porque, insisto, es algo que te va a perseguir siempre. Entonces, si no te has preocupado por eso, si has sido hasta displicente con el caso, porque pues estaba escuchando que no se quiso presentar a declarar la primera vez. Y la segunda fue porque hubo multas. No, hermano, pero es que ve, tampoco hay que ser tontos. Bien dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Es así. Así es. Pero bueno, insisto, es lo que ha estado pasando. Ojalá y eso alcance a esclarecerse algún día, porque pues es un hecho lamentable el que sucedió. Y es más lamentable que los inmiscuidos, directa o indirectamente, no estén preocupados por aclararlo. Carpetazo. No, no, increíble. No, pero... Increíble. Son cosas que pasan. Bueno, pasamos a cosas un poco más agradables. Con el tema de la experiencia que se viene para el Supreme Fight Night 3. Es que va a ser este viernes, acá en Tuxtla Gutiérrez, este espectáculo deportivo que ya lo confirmaron. Así lo manifestó Artemio Montesinos, que es el presidente de la Liga Profesional de MMA, Supreme Fight Night. Tras las dos funciones que, insisto, tuvieron allá en San Cristóbal de las Casas. Y que ahora están listos para este evento. Lalo, que sin duda, Luis el Dragón Cerón será el estelar. Buscando, pues, sacar el triunfo en esta contienda que tienen preparada ante Antonio Lavecia Piñango, de Colombia. Sí, sí. Que van por el cinturón de las categorías de las 135 libras. A ver qué tal. La pelea estelar. Ahí va a estar, pues, el buen Dragón Cerón. A ver qué tal. Sí, sí. Después de la pelea, a ver, vamos a ver si puede venir este Cerón. Aunque esté en mal estado. Aunque esté ahí. Sí, dependiendo su agenda también, sí, sí lo puede. El brasileño Diego Bianchini también estará contra José Pistolero Medrano. Ahí los vi hoy temprano, ¿eh? No está. Ya están aquí concentrados. Ahí los vi hoy temprano en el, en el, en un hotel, en un hotel de aquí del Poniente. Ahí los vi. Dándole a los carvos ya. Sí, ya, ya. Previo a esto. ¿Cuándo? No sé si ya hubo pesaje. No, tendría que ser mañana. Mañana. Mañana, previo, ¿no? Un día antes, claro. Pero, pues, sí, ya están aquí. Entonces, este, pues, bueno, a ver en qué termina todo este asunto. Así es. Y usted podrá disfrutar también de peleas amateur entre Chiapas y Campeche. Están peleadores como Ashley Rincón, Freddy Alejandro Hernández y Gerardo Irlandés Ontiveros, quienes se van a medir contra Eric Wan y Alexis Elmascarita David Pacheco y José Iron Melo Moreno. El mascarita. El mascarita. Bueno, ok. Alexis Mascarita. El mascarina. David Pacheco, ¿eh? Así que, pues, bueno, ahí está. Eh, estas actividades. Eh, Ashley, esta peleadora, se me fue aquí, Ashley Rincón. Ajá. Este, curiosamente, coachada por Luis Acuña. Ok. El gimnasio de Black Jaguar. Aquí en Tuxla Gutiérrez. Ok. Y este, eh, Luis, me recuerda, todavía entrenaba con, este, Adán Castillejos. Ok. De EFA, ¿eh? Que, por cierto, ahí. ¿El dragón? Este, dragón también. De repente, sí, se echa sus costalazos ahí. También fue de los que estuvo en esa generación de EFA. Sí, sí. Este, ahí anduvo con, con Adán Castillejos, que Adán Castillejos estuvo ahí presente en, en la presentación ya oficial de este evento porque, pues, hicieron ver organizadores que, pues, todo está como se debe. Se presentaron durante la Comisión de Artes Marciales Mixtas de Tuxla Gutiérrez para tener el respaldo, el aval y que ver todas las actividades y atenciones puedan ser posibles con el evento como organización general. Así también, pues, con la atención que tienen para todos los peleadores que van a estar en este evento el día viernes, allá en la Expo Chiapas, convenciones, lado poniente de Tuxla Gutiérrez. Ahí usted podrá disfrutar de todos estos combates, de todos estos eventos que se van a tener para este fin de semana. A ver qué tal. A ver qué, qué tal aparece esta, esta tercera edición, que es la tercera ya, ¿eh? Sí. Hay que decirlo, es la tercera edición de este evento. Dos primeras lo tuvieron allá en San Cristóbal. Y, pues, la tercera la estarán haciendo aquí en Tuxla Gutiérrez. Hay campeones ya, Lalo, en el Tocho Bandera también, ¿no? Sí, hay campeones después de que se programaron las actividades, pues, de la liga. Dos partidos muy atractivos, Jorge, el primero de ellos, se fueron los dos de categoría varonil. Hay dos grupos. Sí, la A y la B. Ante la proliferación de equipos, pues, destinaron dos sectores, el A y la B. En el B, la final la disputaron Halcones contra Black Panther. Emocionante el juego. Cerrado de principio a fin. 28-26 quedó el marcador. Uh, 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 cerradísimo. 28-26. No, sí, 28-26 porque todavía Black Panther anotó en la última ofensiva, pero no pudo hacer la conversión con la que hubiera empatado y hubiera mandado todo al desempate. Pero bueno, Halcones con la defensa ganó. Y en la otra, en el sector A, se enfrentaron Kings contra Spiders, igual. Solo que, evidentemente, a Kings se le notó un poquito más la experiencia. Es un equipo que normalmente siempre está jugando estas instancias. Y ahí fue sobrellevando el juego. Sí le permitió ciertas cuestiones a Spiders porque también son un equipo que ofensivamente encuentra muchas posibilidades. Tiene muy buena ofensiva. Pero también en la última ofensiva, con la posibilidad de empatar a 26, tuvo la oportunidad, pero en defensa se mostró imbatible el conjunto de Kings. Así que, pues, 26-20 quedó el marcador. Kings y Halcones son los campeones varoniles después de buenos encuentros. Y este sábado, a las 8 de la noche, ahí mismo en Cañahueca, se va a jugar la final del Master 40. Ok. Que va a jugar Halcones contra Old Farts a las 8 de la noche. A ver qué tal. Qué bueno, ¿eh? Los Old Farts. Vamos a ir a ver qué tal está este encuentro. Oigan, antes de irnos a la pausa, hacerles llegar un servicio social. Se está solicitando sangre tipo B positivo para Raquel García Ley, quien está internada en el hospital Gilberto Gómez Maza de Tuxo Gutiérrez. Para todos aquellos que quieran sumarse a este servicio, contáctense con la señora Silvia Ley al teléfono celular, que es el 961-239-0242. Les repito, 961-239-0242. Es sangre tipo B positivo que lo solicita Raquel García Ley. Lo requiere, mejor dicho, Raquel García Ley. Y usted puede poner en contacto con la señora Silvia Ley al 961-239-0242. Vámonos a la pausa. Ahora sí, son las 12 del día con 30 minutos. Volvemos con más información aquí en La Remontada, que es a través del 97.7. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesita. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Más gas, siempre seguro y a tiempo. La mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario. Lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con Lucero Rodríguez. Desde el amanecer, noticias cercanas a la gente. Así son las noticias. Para que usted esté informado con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo. En la radio del diario, comprometido siempre con usted. 97.7 AM Diario con Lucero Rodríguez. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Sengar tiene para ti la mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta. De lunes a viernes de 8 o 9 de la noche. Rock Show. Con Miguel Sengar. En la radio del diario. 97.7. Contigo en el rock. A todos lados. Todo el mundo habla. Porque hablar es fácil. El espacio en radio donde escucharás todos los temas actuales y de mayor tendencia en redes sociales. La neta. Luis Tobilla te habla con La neta en la neta. Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por la radio del diario. 97.7. Contigo a todos lados. La neta. El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa. La remontada. Un espacio para los deportes. Escucha a Jorge Mazariegos y Eduardo Solís. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. La remontada. Nada se queda igual. La jugada continúa. El resultado del juego. Hasta el final. La remontada. Por esta frecuencia. El 97.7 FM. La radio del diario. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con... El show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia. Por esta frecuencia. 97.7 FM. La radio del diario. Por amor al arte. Todo lo relacionado al arte y la cultura de nuestro estado. Difusión de eventos, carteleras, conciertos. Datos curiosos e invitados especiales. Por amor al arte. Domingos de 9 a 11 de la mañana por el 97.7. La radio del diario. Contigo a todos lados. Cultura y ciencia. Un espacio para entender los cambios de la vida diaria. Impulsando los nuevos valores chiapanecos. Escucha a Ángel Cañas y Rafael Molina todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Con sus invitados. En el que abordarán temas relacionados a los ámbitos cultural y científicos. Cultura y ciencia. Siempre a la vanguardia. Por la radio del diario 97.7 FM. A todos lados. En el Diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es. ¿El maltrato animal debe castigarse con prisión? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Es una conducta grave. ¿O no? No es para tanto. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter. Arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesita. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Siempre seguro y a tiempo. Siempre veloz y completo. Llegó más gas. Llegó más gas. Más gas. 71, 4, 27, 27. 1, 4, 27, 27. Más gas. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. La mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario. Lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con Lucero Rodríguez. Desde el amanecer. Noticias cercanas a la gente. Así son las noticias para que usted esté informado con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo. En la radio del diario comprometido siempre con usted. 97.7 AM Diario con Lucero Rodríguez. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Sengar tiene para ti la mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta. De lunes a viernes de 8 o 9 de la noche. Rock Show. Con Miguel Sengar. En la radio del diario 97.7. Contigo en el rock. A todos lados. Todo el mundo habla. Porque hablar es fácil. El espacio en radio donde escucharás todos los temas actuales y de mayor tendencia en redes sociales. La neta. Luis Tobilla te habla con La neta en la neta. Todos los... El día del día con 38 minutos. Seguimos con más información aquí en La Remontada. A recordarles que usted puede comprar su ejemplar del diario de Chiapas. La verdad impresa de lunes a viernes con el boceador más cercano. La tendita de la esquina. Y las tiendas de conveniencia. Ahí están las 64 páginas de información que usted puede disfrutar con diario de Chiapas. Y recuerde también descargar la aplicación que es completamente gratuita. Y usted a través de esta app. Usted disfruta de La Radio del Diario desde nuestra web. Que es www.laradieldiario.com Así que no lo piense e infórmese con Diario de Chiapas. La verdad impresa. Y recuerde que también están nuestros amigos de Más Gas que están siempre seguros y a tiempo. Ellos pueden tomar su pedido al 961-614-2727. Están en redes sociales como Más Gas MX o en www.másgasum.com.mx. Cursales en Tuxo de Gutiérrez, Ocosocotla, San Cristóbal, Ciudad Maya, Berriozábal, Cintalapa, Jiquipilas, Villaflores y Comitán de Domínguez. Y si a usted le gusta la música, este primero de abril usted tiene una cita con una gran noche del recuerdo. La época de oro de los tríos románticos y el rock and roll lo puede usted disfrutar el primero de abril allá en el Teatro Emilio Rabasa. Con la presencia de los Dandys y Tintops. La apertura de Andrés Ramos con presentaciones de 6 y 8.30 de la noche. Sus boletos lo consigue usted en Arema.mx o en los puntos de venta como el Pollo Granjero en la Avenida Central y Primera Poniente. Los taquitos Casa Blanca de la Secursal Panteón en la Secursal Azalle. Y por supuesto en Hotel Hilton Garden Inn. Así que ya lo sabe, los Dandys y Tintops este primero de abril en el Teatro Emilio Rabasa de Tuxtla Gutiérrez. Con presentaciones de 6 de la tarde y 8.30 de la noche. Y hablando también de grandes exponentes, está Aidea Astorga como la perlita oaxaqueña en esta cultura viva Chiapas y Oaxaca que se va a presentar en el Teatro Francisco Madero. El próximo 17 de marzo a las 5.30 de la tarde, ya este viernes, un espectáculo en donde van a participar el ensamble folclórico de Joyonaqué en compañía de la folclórica de Miguel Vélez Arceo y el taller de Sonis Vini Sicaru del director Guillermo Toledo Cueto. Así que ya lo sabe, hay artista invitada que es Rosmari, la venta de boletos lo puede usted encontrar en el Salón Bay en la Primera Sur Oriente, en la esquina con la Séptima Oriente aquí en Tuxtla Gutiérrez. Así que el costo le va a incluir un disco. Ok. Nueve, seis, uno, ciento veinticuatro, dieciocho, quince, así que ya lo sabe. Ok. Ya está listo el once titular, Lalo. Sí. Para los últimos encuentros de la fase de octavos de final de vuelta en la UEFA Champions League. El día de hoy a las cuatro, a las cuatro, a las catorce horas que son las dos de la tarde, arrancan los dos últimos partidos. El Napoli contra el Frankfurt en la vuelta, va ganando el Napoli dos por cero y el otro encuentro que me parece muchos lo van a seguir es el Real Madrid contra el Liverpool. Así es. Con aquel cinco por dos. Así es. En el partido de ida. El día de ayer, cero por cero el Inter y el Porto, avanzó el Inter que ganó uno por cero en la ida y el Manchester City se dio hasta para llevar el AISIP siete por cero, global ocho por uno en este encuentro. Y el viernes, a las cinco de la mañana, hora del centro de nuestro país, es el sorteo de ya el último bracket, ¿no? Sí. De aquí ya no hay más sorteos. Una vez que se definan cómo se van a medir en cuartos de final, ya quedan establecidos quiénes se enfrentan en semifinales dependiendo quiénes avancen. Así que bueno, el viernes a las cinco de la mañana, horario de México, se estará realizando el sorteo. Ya una vez que esté completo el cupo de equipos, los ocho mejores de Europa que van a avanzar a los octavos de final. Ya se lo estaba comentando, Jorge, que pues bueno, ya tenemos al Bayern, que doblegó tres por cero en el global al PSG. El Milan, que avanzó con pena, apenitas uno cero en el global contra el Tottenham. También hizo lo propio otro par de equipos que estuvieron ahí pendientes, como fue el Benfica, que doblegó siete uno en el global al Brujas de Bélgica. Sí, es cierto. Y el Chelsea, que con un muy buen partido de vuelta, se impuso dos por cero, dos por uno en el global al Borussia de Dortmund. Así que bueno, así estuvieron los enfrentamientos que se dieron ahorita hasta el momento. Ayer, como ya les comentábamos, pues se fueron dando algunos duelos importantes. El City despedazó, así, literal, despedazó al Leipzig, siete cero ayer, ocho uno en el global. Y el Inter, cero cero contra el Porto, avanzó uno por cero en el global el equipo italiano. Así que bueno, échale, está el City, está el Inter, está el Bayern, está el Milan, el Chelsea y el Benfica en la siguiente ronda hasta el momento. A la espera. Y hoy conoceremos quiénes son los dos equipos que complementan el cupo de ocho para los cuartos de final, que son Napoli ante Intracht Frankfurt, que ya mencionabas, va ganando el conjunto italiano dos por cero. Y Real Madrid, que recibe al Liverpool a las dos de la tarde, que ganan el conjunto de Madrid cinco a dos hasta el momento. Era una remontada esa, ¿eh? Sí, y perdió a dos cero el Madrid en dieciséis minutos y terminó ganando en el sesenta y siete, ya iba cinco a dos. Por ahí pudo ser peor, ¿verdad? Y pues bueno, Liverpool después de que le metió siete goles al Manchester United en la Premier League la semana pasada ante el Burnham Out, se enfrentó con sus estrellas, con sus figuras, y no pudo. Perdió uno cero. Con su mejor equipo. Entonces, si por ahí aquel resultado ante el United hacía pensar que el conjunto que dirige Jorgen Klopp andaba bien, pues bueno, el fin de semana se encargó de volverlos a la realidad. Insisto, no me parece a mí que Liverpool esté muerto porque al final del día con tres goles empata el global. El objetivo primario es ese, anotarle tres goles al Real Madrid, que no digo que no haya pasado. Ya en alguna ocasión el Chelsea necesitaba y metió los goles, después con una jugada ahí se completó. En fin, no es que estemos diciendo que es imposible, pero imagínense si en dieciséis minutos en Liverpool, en Anfield Road tuvieron dos por cero abajo al Madrid, y en el sesenta y siete el Madrid ya ganaba cinco por dos. Esto hace pensar que a este equipo justo en esta competición, porque si ustedes revisan algunos partidos de liga, lo que le complica cualquier equipo al Madrid. Pero en esta competición estos muchachos como que se ponen un chip que los hace jugar de manera espectacular, y para muestra, insisto, está la ida allá en Liverpool. Pero en fin, estamos esperando por conocer a los ocho que van a avanzar. El sorteo, les reitero, es el viernes, y para el viernes ya conoceremos el último tramo que hay que recorrer para ganar la Champions League. Ya, cerca, ¿eh? Comienzan en abril. ¿A qué les jugó el Barça? Perdón. ¿Juega? ¿Existe el Barça? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del Barça? Existen los juzgados, pobres. ¿Cuándo está la audiencia? Oiga, hablando de audiencia, la gente está con nosotros conectada a través del WhatsApp. Tenemos audio, ¿verdad, mi querido Moy? Ok, suelta el audio, pues. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Maza y siempre escucho la remontada. Saludos a todos los amigos de la 97.7 FM. A ver si me apoyan con tres boletitos para la NASCAR el domingo 26 de marzo. Los tiene, buen hombre. Venga, apúntele sus datos y denle sus boletos al señor. Claro que sí. Solo dos, dice el Chris, mira. No, dale tres, hermano, dale tres, dale tres, no pasa nada. Si quieres anota uno, no pasa nada. Sí, hombre. Ahí, este, nuestro querido Moy le va a tomar los datos y le va a dar el seguimiento para que usted se pueda ir a disfrutar. Saludos a Eloy Moctezuma. Ya nos va escuchando. Nos va escuchando, nos mandó la foto del tablero de su camioneta último modelo. Va escuchando la remontada. Sí, humildemente. Saludos a Eloy. Saludos, hermano. Yo a este amigo lo conocí en la radio, ¿sabes? Sí. Trabajaba yo en otra estación hace muchos años. Y ahí lo conocí. Mandilonazo. Este debe, este sí debe ser el presidente de los nobles domésticos. Sin problema. Cumple con todo el perfil para ser presidente. ¿Cómo no? Sí. Le robaba la tarjeta de crédito a la doctora para comprarse los bonos para ir a ver a Jaguares. Barbajanazo, pues. Qué gracia. Saludos a Eloy. Saludos. Vámonos a la pausa. Dos del día con cuarenta y siete. Veremos con más acá a la remontada. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesita. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Siempre seguro y a tiempo. Siempre veloz y completo. Llega más gas. Llega más gas. Más gas. Sesenta y uno, cuatro, veintisiete, veintisiete. Uno, cuatro, veintisiete, veintisiete. Más gas. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. La mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario. Lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana con Lucero Rodríguez. Desde el amanecer. Noticias cercanas a la gente. Así son las noticias. Para que usted esté informado con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo. En la radio del diario. Comprometido siempre con usted. Noventa y siete punto siete AM Diario con Lucero Rodríguez. Noventa y siete punto siete FM. Noventa y siete punto siete AM Diario. Noventa y siete punto siete AM Diario. Noventa y siete minutos. Como la radio del diario, Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Ahí están para que usted disfrute de todo el contenido que generamos todos los días para ustedes. Entretenga y se informe también con el noventa y siete punto siete de FM y la radio del diario. Oye, increíble lo que pasó en esta semana, Lalo. Ya lo daban por finiquitado el tema del Atlas y el Olimpia en la Conca Champions. En el partido de ida ganó el Olimpia cuatro a uno. Pero pues el día de ayer salió el Atlas a ganar cuatro por cero global cinco a cuatro. Que lo coloca en la siguiente ronda de la Liga de Campeones. Mira, 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 George. Está mal que yo lo diga. Sí, sí. Pero entiendo pues la euforia. Sí, obvio. Remontarle un marcador tan adverso a un equipo de Centroamérica pues no es fácil. Y más uno de los máximos ganadores del juego londureño. El tema aquí pasa por una cuestión. Esta remontada no hace más que alargar un poquito la permanencia de Benjamín Mora en el banquillo rojinegro. Sí, sí. Que si es bueno o es malo, ya el tiempo se va a encargar de decirlo. Pero la euforia desmedida tapa muchas cosas. Sí. ¿Por qué? Digo, no, no era tan complicado también. Estamos hablando quizá de una obligación del conjunto tapatío de darle la vuelta a un problema en la que ellos mismos fueron y se metieron allá en Honduras. Pues entonces pasa esa situación, pasa el tema de estar muy contentos, la conca Champions y todo este asunto. Hombre, partido. Pues bueno, partidos van, partidos vienen y pasan cosas y algunas buenas, otras malas. En fin, son tantas situaciones que se van presentando que pues con el paso de las horas, de los días, pues uno no entiende porque hay mucha euforia, insisto. Hay mucha euforia. Ojalá y no vaya a ser que este torneo de la conca Champions sigan avanzando, pero lo terminen con otro técnico que quizás sí lo debieron comenzar. No sé, hay tantas situaciones que pues de repente percibe uno demasiado euforia en la legión atlista. Te parece, es así como que ya despertó el gigante. O algo así. Sí, en fin, van a ver cómo se va a olvidar rápido cualquier situación relacionada con este resultado de ayer por la noche, porque el fin de semana en el fútbol mexicano hay dos compromisos que se van a robar cualquier reflector y no, aunque pudieran pensarlo, no está involucrado el Atlas, ni Cruz Azul, ni Pumas en ninguno de esos enfrentamientos. El primero de ellos es el que en los últimos años se ha convertido quizá en el derbi más pasional, como es el caso de Tigres recibiendo a rayados, pero pues también se disputa este fin de semana el Clásico Nacional y ahí sí, señores, con todo el respeto, que me merecen, nos quitamos la gorra en este caso, el sombrero, si ustedes quieren, porque pues es por mucho el único clásico que hay en el fútbol mexicano. Chivas recibiendo a la América, hay lleno asegurado. Los equipos, me parece, en esta ocasión llegan quizá en igualdad de circunstancias en cualquier rubro que ustedes les quieran decir, en puntos, en resultados, en funcionamiento, en todo, llegan, me parece, muy equiparados. Entonces vamos a esperar a ver el resultado de este que, insisto, es el duelo más principal que hay en México, el que todos siguen, el que se roban los reflectores, el que tiene más pasión que cualquier otro. Sí. Y pues se van a ver las caras este sábado. Así que, pues bueno, si usted lo considera prudente en los próximos días aquí en la remontada, podemos ir amarrando alguna dinámica. Si nos están escuchando en el segundo piso. Vamos. No se olviden que tenemos una en la que perdí. Sí, me tengo que poner la playera de la América, pero pues bueno, y no es que tenga sed de revancha, pero pues bueno, es pasión, pues si hay que meterle un poquito de filigrana a este asunto. Aquí estoy, le voy al Guadalajara y ando buscando a alguien que quiera apostar. Nada más no vayan a empezar con sus cosas de cuánto le quieres poner o qué, te da miedo. No, no, venga, seamos creativos. Sí. Seamos creativos en el sentido de apostar. Jorge le va a la América, yo le voy al Guadalajara. Y pues, por ejemplo, podemos apostar que durante toda la semana que viene, en todos los banners donde se anuncia el programa, pues le pongamos como sobrenombre Chiva. Jorge el Chiva Mazariegos. O en su defecto, pues le pongamos Lalo el Águila Solís. Eso me parece, puede ser algo bueno. Eso es bueno. Bueno, en fin, podemos apostar algo así. Usted váyale pensando, ¿qué le gustaría? En el caso del segundo piso de esta institución, a mí me encantaría que en algún sitio de esa oficina tan bonita que tenemos en el segundo piso, podamos poner una banderita del Guadalajara. Oh, ok. O una bufandita del Guadalajara. Ok. Me gustaría. Así que... Interesante, tentativo. Tentativo. Así que ahí está el mensaje, pues, para el segundo piso. Y si no, nos van a mandar aquí la banderita del... Que nos manden la banderita del América y la tenemos aquí de back. No pasa nada. O la ponemos en la oficina, si tanto es. Bien, bien. Pero ahí está. Bien. ¿No? Ahí está mi reto. Interesante. Faltará ver la respuesta. La respuesta. Ojalá ahí esté llegando el mensaje al segundo piso. O que nos estén sintonizando por ahí en la calle. Y que se atrevan. Pónganse creativos. Pónganse creativos. Aquí vemos qué hacemos. Aquí nosotros le damos. Así que, bueno. El día de hoy, regresando al tema de la CONCACHAMPIONS, el Real España contra el Whitecaps va a jugar a las cuatro. A las seis de la tarde con quince. El Orrano City contra el Tigres. Los Ángeles tiene también presentación hoy a las ocho treinta. El León mañana a las seis de la tarde contra el Tauro. Y el Pachuca contra el Motagua a las ocho quince de la noche. En el caso del Atlas, ya tiene definido a su rival, que va a ser el Filadelfia. Así que, el Subaru Spark es la primera presentación que tendrá que hacer el equipo de los rojinegros del Atlas en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así que, pues, vamos a seguir muy de cerca todo este tema de la Liga de Campeones. Con esto nos despedimos. Llegamos al final del programa. Recuerde, todavía tenemos boletos para que usted se vaya a la NASCAR. 961-612-2860. Háganos llegar el audio, no solo aquí en la remontada, sino también en toda la barra programática que tenemos a través del 97.7 FM. Y usted disfrute de la primera fecha del campeonato de la NASCAR México Series, que viene el 26 de marzo con la primera fecha en el Superóvalo de Chiapas. La siguiente semana tendremos invitados ya los pilotos que van a comenzar a llegar a Tuxtla Gutiérrez. Así que aquí le tendremos la presentación de alguno de ellos. Así que, pues, bueno. Mañana nos escuchamos 12 del día con más información aquí en la remontada. ¡Arriba las chivas, señores! Arriba y arriba el América. Así que, bueno. Bueno, el momento va arriba las chivas, un punto. Por el momento, sí. Por el momento. Vamos a ver qué pasa el fin de semana. Así que, pues, bueno. 12 del día, 56 minutos. Nos vamos. Gracias, Lalo. Gracias, Món. Gracias, Cris. Gracias a ustedes. Quédense con la programación del 97.7. Nascar México Series está de regreso en Tuxtla. No te lo pierdas el próximo 26 de marzo. Venta de boletos en THTickets.mx. Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre la carrera. Toda la adrenalina te está esperando. Esto es Nascar México Series. Nascar México Series.